¿Qué te pareció tu estancia aquí en Guadalajara? ¿Qué me pareció mi estancia? Pues me pareció muy bien, o sea, yo disfruté mucho todo el rato que estuve aquí porque primero que nada Guadalajara es Guadalajara, o sea, todo mundo, Guadalajara, o sea, si vas a Guadalajara, oye, pues vas a Guadalajara. Y más si digo, no, pues estuve dos meses, dos meses en Guadalajara, o sea, es algo genial, voy a decir. O sea, que sé, porque pues Guadalajara es una ciudad principal, es una ciudad grande, es una ciudad bonita, famosa, entonces pues guau, estuve aquí dos meses, eso. ¿Cuál fue el lugar que te gustó así más que te enamoraste de aquí? Pues en sí es todo, fíjate que a mí me gustó todo, o sea, siento que todo complementa todo y forma un todo. O sea, por ejemplo, me gustó mucho aquí el centro histórico, lo que es el centro histórico, me estoy refiriendo aquí a lo de los dos templos, a lo que es esta, la calle 16 de septiembre, o la alcalde, la área de la rotonda, el San Juan de Dios, la plaza Tapatía, este, la plaza Guadalajara, este, la catedral, la plaza de armas, la plaza de la, bueno, todo. Todo lo que es el centro histórico está muy bonito, y eso me encantó. Pero también me gusta lo que está más metido, como por ejemplo, para la calle Hidalgo, la calle, este... Juárez. Juárez, todo eso, que es como, vaya, por eso. La casa. Ah, sí, sí, pues que ya no es exactamente el centro histórico, pero forma parte de la ciudad y son como áreas bien acá, pues bien, bien bonitas, porque es lo de aquí. Y, pues también lo de la casa de la UDG, este, no sé, por allá por Chapultepec, esa área también está muy, muy bien. San Pedro Teraquepaque también hizo muy bonito, de verdad, que sí, me encantó. Pues fui a la plaza Galerías, todos los lugarcitos están bonitos, pues, y todo, como digo, o sea, todo, todos los lugarcitos a donde fui forman lo que es en sí Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara, porque se compone, pues, de varios municipios, la zona metropolitana, entonces, ya taranté, pero bueno, todo me gustó. No hay algo de lo que precisamente hay, me enamoré más, todo. Bueno, este, ¿recomendarías que alguien viniera, pues, por acá? Ay, pues claro que sí, obviamente, obviamente, si eres de otro estado, este, ven a Guadalajara, porque, o sea, es un, es un, es una ciudad muy bonita, aparte que a mí la gente me trató muy bien, o sea, amable y, y a la vez indiferente a cosas que tenían que ser indiferentes, o sea, es un poco así de que se sorprenden de todo, porque como es una ciudad ya grande, entonces, pues, está acostumbrada la gente a ver diferentes tipos de cosas, entonces yo ahí me estoy refiriendo, pues, a la manera de vestir esa, no, pues, todo bien, o sea, una persona más, una persona menos que viene de lejos y visita, pues, todo bien. Este, ¿qué lugar recomendarías si alguna persona llegara a venir, estuviera aquí en Guadalajara? ¿A una persona que llegue a venir fuera, que venga aquí a Guadalajara? Pues, obviamente que tenía que visitar el centro histórico, porque es lo típico, es lo típico de, de aquí, o, o, por lo que se identifica Guadalajara, el centro histórico, la foto en, la foto en los leones, con el pino, entrecargados, todo eso, tienes que ir a Chapala, aunque esta vez yo no fui a Chapala, pero Chapala es muy bonito, San Pedro Tlaquepaque, un pueblito muy bonito también, de comida muy rica. Sí, muy bonita. Y, pues, son los lugares que, o sea, hay más, pero, pues, yo no fui esta vez, Mazamitla, también que no fui esta vez, pero, pues, está muy bonito también ese lugar, lo recomendaría. Y con el simple hecho de que andes aquí en el centro, ya es un montón, o sea, guau. Este, de la comida, ¿qué fue lo que no te gustó y lo que sí te encantó? O sea. Bueno, algo que aquí es muy típico y que seguro ya debes de saber, si ya has escuchado hablar de Guadalajara, pues, son las tortas ahogadas, pero a mí la verdad que no me gustaron, de plano no me gustaron, porque es un panesote muy grande, muy inflado, entonces siento que es mucha harina para tu estómago. Y luego está cubierta de una salsa de tomate, que no enchila, pero está muy condimentada, o sea, yo la siento muy condimentada, que tiene mucho sabor, entonces está muy exagerado hoy, cuando lo pasaba como que no, la verdad. Y luego adentro tiene como carne, lo que nosotros en Sinaloa le llamamos como carnitas, son como carnitas, pero allá las carnitas están como doradas, como cocidas y doradas, y aquí están como nomás cocidas así, pues, entonces, la verdad que no se me hicieron buenas. Me dijeron varias personas que no había probado las buenas, que me faltaron probar varias, pues, bueno, los que me dijeron nunca me llevaron a comer, así es que, no, lo siento, no me gustaron las tortas ahogadas. ¿Y el clima? Ah, y lo que sí me gustó. Pues, no sé, ¿qué otra cosa típica? No probé las jiricayas, no probé lo que también se usa mucho, las crepas, este, pero lo que, lo que me gustó, pues, carnes, carnes. Ok. Y eso, ¿no? No sé si sean todas las preguntas. Ya, pues, ya. Ah, ok, pues, este es el tag de... Este es el tag de Guadalajara. Creo que después, oye, es buena idea que después haga uno, un tag de los lugares guíos. ¿Cómo se te hace la gente de aquí de Jalisco? ¿Y cómo te trató, pues, al llegar a tu estancia aquí, pues, en Jalisco? Ajá. No, pues, la verdad que la gente bien buena gente. La gente bien buena gente. No, pues, yo bien a gusto, o sea, como digo, como ya me señorita, con las personas que yo estaba, pues, son de Sinaloa, yo creo que por eso son bien buena onda, pero... Pero no, conocí también a plebes que, que bien amables, bien a todo dar, que me hicieron sentir en confianza, que me hicieron sentir como si los conociera ya hace mucho. Este... Y gente que en el caso contigo, pues, en el caso, o sea, no sé, se portaban repunantes o algo así, simplemente, en el caso. Una persona más, una persona menos. Pero sí, mucha gente que conocí que, wow, que bien amables, o sea, no sé, muy bien. ¡Suscríbete al canal!